Shakira y Piqué, son Acuario los dos, pero ¿saben qué es lo peor de todo? No, 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 hoy no vinieron, siguen en El Ángel, siguen en El Ángel aquí, el Team Heraldo, sigue en El Ángel porque, sigue en El Ángel porque en El Heraldo no han llegado, no oigo nada. ¿Estaban más divertidas la semana pasada o cómo? Es que si les dimos de tomar. ¿Sí? ¿Sí chuparon ayer? ¿Sí? ¿Vienen crudos? A ver, aquí está, ¿qué creen? ¿Qué? Shakira y Piqué cumplen el mismo día, el 2 de febrero. ¡Qué feo! ¡Qué horrible! Eso es una relación kármica. Les voy a decir algo, ellos se pertenecen de vidas pasadas, ellos ya se conocían y lo que están viviendo ahora es un cambio bastante difícil, en donde se están cobrando ciertas cuentas pendientes, en donde podemos decir, ay, Piqué es el que se pasó, pero cuando tenemos una energía de vidas pasadas, tal vez estamos pagando lo que debíamos. No estoy hablando mal de Shakira, ni justificando a Piqué porque yo soy Team Shakira, pero les quiero decir que Shakira nace bajo un número 2 de febrero, es un doble 2, pero de 1977, que su numerología directa sería 46, que sería 10, que sería 1, el número 1, líder directa de nacimiento por herencia y por vidas pasadas. Ella tiene que ser líder y si aquí en esta vida le pusieron obstáculos, pues ¿qué creen? Que ella siempre los va a vencer. Ella tiene liderazgo en la sangre y mucha gente va a decir que ella nació bajo el signo chino de serpiente, pero ¿qué creen? Que no. Ella nació bajo el signo de dragón de fuego, pero como el año es 77, les quiero contar que el año chino cambia después del 4, 5 o 7 de febrero, según el año. Incluso es el mismo caso con Piqué, pero Piqué cumple ese año, 36 años, que nos da un número 9, terminación absoluta, cambios. Incluso más adelante aquí van a ver cuando voy a hablar de uno de los políticos importantes en México que le hablo de ese número 9 y le hablo de los cambios que puede llegar a tener. Aquí lo van a ver, pero Piqué tiene un 36 de años, padrino, que es un número 9, que es una terminación. Y entonces después de su cumpleaños del 2 de febrero, que él cumple 36 años, él termina con Shakira la relación. Pero ¿qué creen? Que todo mundo va a decir que bajo el signo chino de conejo nació, pero no. No, acuérdense que cambió unos días después de que él naciera, entonces él es tigre. Y cuántas veces yo les he dicho que los tigres han estado terminando con sus relaciones. Casi todos los tigres rompieron relaciones sentimentales. Desde el año pasado o este. Así que si tú eres tigre y no has roto alguna relación sentimental, cuídate, protégete para que esto no pase. Porque casi todos los tigres cambiaron de vida. Y entre ellos, ¿qué crees, padrino? ¿Qué madrina? Va a haber dificultades de pensión. Dijeron que ya se habían arreglado. Pues, ¿qué crees? Quizás que hay mucho billete de por medio, ¿no? ¿Qué no? ¿Te gustaría que viéramos las cartas para Shakira y Piqué? Perfectamente. Perfectamente. Que se abra el tarot. Ah, ¿de qué te dije? Mira, percibo y presiento. Y el tarot me está diciendo. Ellos llegaron a una negociación. Y dijeron, bueno, pues ya, tan, tan. Ya nos arreglamos todo muy bien. ¿Y qué crees? Que ese arreglo se cae. Y entonces, aquí está la injusticia. Es la justicia de cabeza. Aquí hay injusticia entre ellos. Van a entrar en un nuevo problema. Pero aquí incluso van a estar diciendo que ya hicieron magia, que ya hicieron brujería, que ya hicieron no sé qué. Pero ¿sabes qué? Shakira tiene unos poderes energéticos maravillosos y todo lo que manifieste y decrete en sus canciones deberás de tener cuidado, mana, porque lo que decretes y manifiestes en tus canciones es lo que va a proyectar y tener. Así que ella se consolida. Y ella este año entra en una nueva faceta energética y de reconocimiento a nivel internacional. Tú vas a ver que empieza a hacer ciertos movimientos, la empiezan a incluir en ciertos proyectos internacionales más fuertes de lo que ya ha hecho. Y mira que eso ya son palabras mayores. Pero ella se consolida como sacerdotisa. Ándale. ¿Viste? 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 No. 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 Gracias por ver el video.